En un impecable operativo del ejército colombiano, fueron liberadas 15 personas que estaban secuestradas por la guerrilla colombiana FARC. Ha alegrado y conmovido al mundo, sobre todo, la libertad de la ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, que después de 6 años de cautiverio, regresa a vivir libre con su familia. Ella ha destacado que el operativo se haya hecho con respeto a los derechos humanos de los guerrilleros vencidos, pues ese es el ejemplo que debe dar un Estado democrático. Entre los muchos decretos legislativos, o sea, leyes dictadas por el gobierno sin haber sido discutidas públicamente o en el Congreso, están los que crean el Ministerio del Ambiente. Varios expertos critican que el Ministerio nace con capacidades limitadas. Por ejemplo, no aprobará los estudios de impacto ambiental, que son los que autorizan una inmersión minera, maderera o explotación de petróleo o gas. Tampoco tendrá el poder para ordenar el uso sostenible del agua. Queda en manos del Congreso y de los ciudadanos organizados exigir un Ministerio con real poder de control y fiscalización. Varias organizaciones siguen advirtiendo sobre el peligro que significaría para nuestra biodiversidad que el gobierno permita la entrada de semillas transgénicas en nuestro agro. La Asociación de Exportadores, ADEX, destaca que, al contrario de lo que parece creer el gobierno, nuestra ventaja futura en el mercado internacional será más bien proteger nuestra agricultura natural y orgánica. También la Asociación Nacional de Conservación de Papas Nativas del Perú ha advertido que los transgénicos pueden malograr las semillas que conservan desde tiempos prehispánicos. El ministro de Economía, Luis Carranza, renunció al cargo esta semana y será reemplazado por su tocayo Luis Valdivieso. Pero el nombre no es lo único que tienen en común. Ambos son exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional, la cuestionada entidad que vigila que los países funcionen de acuerdo a los intereses de los grandes banqueros internacionales. Las principales agrupaciones que defienden los intereses de los trabajadores, los sindicatos, están llamando a un paro nacional para el 9 de julio. Desde 2004 no se había llamado una huelga tan grande en el Perú y contando un motivo para protestar. En el campo y las ciudades no sería extraño que el paro funcione. Solo hay que pedir a los adultos que recuerden que la protesta pacífica es un derecho, pero la violencia no. ¿Sabías acaso que solo el año pasado se registraron más de 5.000 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Para que todos seamos conscientes de esta amenaza y denunciemos estos casos, la Defensoría del Pueblo ha lanzado la campaña. Si lo descubres, denúncialo. Su informe revela que el 90% de víctimas son mujeres y que la mayoría de los denunciados son hombres, familiares o supuestos amigos de las víctimas. Para colmo, solo la mitad de ellos han sido sentenciados. Es deber del Estado hacer justicia a los afectados, pero es nuestro deber como ciudadanos denunciar amañosos o violadores. Tu voz existe.